Y empieza el goce, estamos traqueteando all day hasta las 12 Tu bicho se me acerca a mover, ya yo no se Le encanta como la hago mover por el roce En todas las poses, solo por el doce Estamos traqueteando all day hasta las 12 Tu bicho se me acerca a mover, ya yo no se Le encanta como la hago mover por el roce En todas las poses, solo por el roce Y me dice que le gusta la 02 Y también me dice que le gusta como se lo hago yo Y más le gusta cuando la pastillo Ella sabe que la cama, mami, me guillo Yo hice 02, 02 mi bro Tu sabes que estamos haciendo music Otra vez como si fuéramos unos robots Tu sabes que le robamos el estilo a Héctor Lavo 12, 12, tu sabes que todos me conocen Porque soy el de la 02, el que anda ready con todo apel cose Tu sabes le metemos a tu ceba y también a tu ne Mami aquí le damos hasta las 12 No me importa si no me conoces Yo quiero escuchar todas tus voces Haciendo, haciendo it Tu sabes que mami me conoce Solo llama después de las 12 Tu sabes como es que le metemos pelcoce, pelcoce Empieza el goce, estamos traqueteando all day hasta las 12 Tu bicha se me acerca a mover, ya yo no se Le encanta como la hago mover por el roce De todas las poses, solo por el goce Estamos traqueteando all day hasta las 12 Tu bicha se me acerca a mover, ya yo no se Le encanta como la hago mover por el roce Porque soy el de la 02, porque soy el de la 02 Solo por el goce, estamos traqueteando all day hasta las 12 Tu bicha se me acerca a mover, ya yo no se Le encanta como la hago mover por el roce De todas las poses, solo por el goce Porque soy el de la 02, solo por el roce Porque soy el de la 02, solo por el roce Solo por el roce, 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 roce No se, no se... Gracias por ver el video